Relativamente a China, China ha hecho un acuerdo con Asia, con los países asiáticos, incluido Capón. Le faltaría India, que parece, pero con la cual China sigue hablando. Y por lo tanto, está creando un gran acuerdo de comercio en un área muy importante. Entonces, ¿cómo va a contestar Estados Unidos, según tu opinión, a esto? Porque Estados Unidos tiene la gran ventaja de tener el Atlántico, pero también de tener el Pacífico, y tiene mucho interés en la parte del Pacífico. Sí. Yo creo que tú has tocado un elemento esencial, que es la gran pregunta. ¿Por qué India no ha firmado este acuerdo? Y la respuesta está en la respuesta esperada de Estados Unidos. Yo creo que el acuerdo firmado por China y los países asiáticos es un acuerdo muy bueno, muy positivo en todos los sentidos, porque, entre otras cosas, no solamente abre la economía china a esos países, que es una economía que es una economía que estaba relativamente cerrada para muchos de ellos, sino que, además, es mucho más beneficioso para los países pequeños que para las grandes economías que han firmado, ¿verdad? Pero es verdad que es muy probable que Estados Unidos reaccione con un acuerdo de última hora y muy importante, que lo que haga es recuperar parte de lo que estaba en el TPP, que era el acuerdo que estaba en proceso de negociación en la época en la que Obama era presidente, y que sobre las bases de ese acuerdo, que obviamente no se va a repetir, pero se pueden retomar parte de esas bases, relanzar un amplio acuerdo con los países de Asia, que no tienen por qué ser un óbice para que rechacen el acuerdo con China. Es decir, son acuerdos que son paralelos y que son perfectamente complementarios. Entonces, yo creo que probablemente lo que veamos sea recuperar el espíritu y las bases principales del TPP para hacer un acuerdo multilateral con los países de Asia, que permita a Estados Unidos fortalecer su posición, mientras que abra la economía estadounidense también para algunos de los países asiáticos, y vuelvo a hablar de la importancia de India, que ahora mismo pues tienen una oportunidad muy grande en economías desarrolladas como Estados Unidos, y sería muy importante añadir en ese acuerdo a Canadá.